Oye ma, W Yandel, Franco y Gorilla, esto es W. Tu mirada, tu mirada mujer, me lo dice todo. Oye ma, déjate llevar por nosotros y siente nuevas emociones. Cuando te miras desparada y me rozas tú, me lo dices todo. Oye baby, déjate llevar y me lo pide. Me le pegué y siento como va calentándose, me le pegué con sus movimientos buscándome, me le pegué y ahora no quiere soltarse, me le pegué y hasta que amanezco aquí voy a quedarme. Ella es un crimen organizado y nadie está preparado para aguantar lo que esa gata da. Es una fiera en celo que sabe a caramelo y si la cucajito le gusta se va. Delicada mariposa, sin duda toda una diosa, quien la ha visto, la tiene montada. Ok mi gente, tienen todas asignaciones. Pregunta a quien le doblan, ubican las piernas de muera, dicen que labra, que mete cabra. Pero el viento se llevan las palabras. Dale trata novata que yo controlo la placa. Si quiere se tira el fuego, ven hacia la fogata. Me le pegué y siento como va calentándose, me le pegué con sus movimientos buscándome, me le pegué. Y ahora no quiere soltarse, me le pegué y hasta que amanezco aquí voy a quedarme. Oye gente, a ella le gusta el vodka, con chinazo en todo el ser, le encanta el demo duro en la disco va a soltarse. Buscando el pretendiente que le ayude a alegrarse. Si pasa tiempo, solo hay que entretenerse. No te cohibas por orgullo si es tuya la noche. Vamos a cerrar con broche y no con el que le quiten el coche. Oye, me gusta ese perfume dolce, el que tenía aquella noche el coche. Y yo buscando información ya sé que se llama rutin. Usa ropa interior del caja y crema de tutti y frutin. Profundo caro pa'l cuti, con los piernas pa'l cuti. Para la disco es su puti y vamos a ver el puti. Su mirada, mujer, me lo dice todo. Su mirada me lo dice todo y su carita la delata. Cuando te miras disparada y me rozas tú, me lo dices todo. Eso es lo que me gusta de ella. Me le pegué y siento como va calentándose. Me le pegué con sus movimientos buscándome. Me le pegué y ahora no quiere soltarse. Me le pegué y hasta que amanezca aquí voy a quedarme. Oye, mami, tú no creías en los extraterrestres, ¿verdad? Bienvenida al glamour. W, la máquina Franco en Corila. El maestro Tiny, Víctor Ennazzi. Oye, mami, acuérdate que nosotros no hacemos fila. Quieres ser una chica VIP. Pégate. ¡Vamos!